Yo quiero bailar con la nariz, hay un virgenera tan sobrosa Cuando muere un poro hacia el borrota, hace que se luzca candelosa Cuando muere un poro hacia el borrota, hace que se luzca candelosa Hoy estás contento, siempre con el pote, yo te leía, yo te leía, yo me llamo ¡Ay hombre! Recuerdo la noche que la vi, como palpino mi corazoncito Pero es lo que a mí más te gustó Con sus lindos ojos y cariño Pero es lo que a mí más te gustó Con sus lindos ojos y cariño Y yo te aconsejó, siempre con el pote, yo te leía, yo te leía, yo te leía, yo me llamo Y yo te aconsejó, siempre con el pote, yo me llamo En ese lugar, yo te aconsejó, siempre con el pote, yo te leía, yo te aconsejó, siempre con el pote, yo te iba a estar en una,… Pero es lo que a mí más me gustó, son sus lindos ojos picaditos Pero es lo que a mí más me gustó, son sus lindos ojos picaditos Hoy es algo adentro, quien no responde, y yo de aquel día tengo que gritar al hombre ¡Gracias por ver el video! 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 Voy arrastrando toda la canción Y cuando me refiero Voy cruzando carreteras Cuando me dicen y me miran y critican Pero eso no me importa Si yo sueño que te quiero Caballo rechero Me quedo dormido Me quedo dormido Caballo rechero Caballo rechero Me quedo dormido Me quedo dormido Como caballo rechero Vamos caballero Como ustedes nos lo pidieron Nuevamente José Luis Alvarado Y su grupo Mercenario Bonito, bonito Eso ¡Esa! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Viva toda mi gente de Agüegheyo! ¡Feliz Año! ¡Recibiendo este 2023! ¡Claro que ye Also Todos la Hermosita! ¡Percenario! siempre, mercenario. La raza bailadora. ¡Como estamos en casita! Y dice, compadre, ¡viste! No se baila, no se baila, no se baila. No se baila, no se baila. No se baila, no se baila. Así nada más Así es que vamos a continuar con más música esta noche 20, 23 perdón Vamos a continuar empezando el año 20 Nos vamos con el tema de la troquita también por ahí compadre Vamos a echarle más cubia para que todo el mundo se divierta esta noche Vamos a continuar Se llama la troquita y dice ¡Ey! Incluso detrás de vieja la llama la tarola Pero cuando va el baile la danza se sube en sol Tomamos la vieja raquita La pinta de tacones Que sube una gordita y pasamos de rapales Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi troquita Y no hay acaso comer una ramita Ron, 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 no se raja mi troquita Pasamos de salita y pasamos la garita La alegría caballero La alegría caballero Pero si los calambos Pero si los calambos Y no se raja mi troquita Y ron, y ron, 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 ron No se raja mi troquita Y vaya que oscura ver una garita Ron, 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 ron No se raja mi troquita Pasamos de salita y pasamos la garita Ron, 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 ron No se raja mi troca vieja Tomando una corona Tal vez de noche un día Yo veo una mamá ronda Como la vez No me rompan los coquetes Pero si los calambos Yo les saco pedo Y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi troquita Y vaya que oscura ver una garita Ron, 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 ron No se raja mi troquita Pasamos de salita y pasamos la garita Ron, 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 ron Ron, 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 ron Bonito el ritmo A, 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 a ¡Suscríbete! 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 de la Cruz, échale compadre, un servidor de ustedes, en los templados, José Luis Alvarado para servirles, y es del escenario, desde Eva, no salió a ti, gracias a la cita quinceañera, para ir a todos los presentes, a los amigos, colegas, de Aventura Musical, por sus atenciones con el salido, gracias camarones, muchas gracias, a todas las cita que nos acompañó, aquí de Uruguay, diferentes lugares, la purísima Axla, de Tamasuchale, a las cita que se estuvo reportando, gracias, que si tú nos los bendiga, hasta la próxima, y somos Mercenario, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí Dios en todo lo bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!